¡Bienvenido! 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 El amor, el amor, el amor, el piquito Con los días, ganado mi río Que ya te salió bien, es el arrepentido La del amor, el amor, el amor, el piquito Con el amor, porque perdido Me sigo perdonando Que ya le voy a decir que hay sitio Que ya le voy a decir que hay sitio Que hay engañado Que no me digas que no tengo pecado Que ya le voy a decir que hay estado Y otra vez me has engañado Y tú me he dicho que por ningún pecado Que voy a hacer, me has engañado Y otra vez me has engañado Y otra vez me has engañado Y otra vez me has engañado Y creo que por ningún pecado Ustedes son disertados Y otra vez me has engañado Y otra vez me has engañado Y otra vez me has engañado Y otra vez me preguntaron Y otra vez me has engañado 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 ¡Oh, ok, breaka!